Bienvenido a este podcast en donde en los próximos 30 minutos escucharás temas de videojuegos cuidadosamente seleccionados para que disfrutes y conozcas cómo este género ha evolucionado. Del Beat a la Orquesta es un podcast especialmente dedicado a hablar de los compositores de la música de videojuegos de ayer y de hoy en donde te contaremos su trayectoria y su gusto por hacer música para videojuegos. También conoce qué es lo que se está haciendo en nuestro país sobre la composición de música de este género y otras corrientes experimentales que giran alrededor de los videojuegos. Porque los videojuegos no solo se juegan, también se escuchan. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a una emisión más de este subpodcast de música de videojuegos del Beat a la Orquesta en su edición número 137 y bueno, en esta ocasión como en cada capítulo, nos presentamos de mi lado derecho en los controles La señorita Maizán que anda en otros temas Ahí viendo Sus intereses, ¿verdad? Muchas gracias La señorita Maizán en los controles Y Anuar Sánchez en los micrófonos Y en la selección musical Y en esta ocasión, en este capítulo 137 Hemos estado llevando un curso De compositores pioneros Pero vamos a darnos una refrescada En cuanto a música Que vamos a escuchar en esta selección De este capítulo Correspondiente a una compositora de reciente aparición Que lleva como nombre Masako Otsuka Que vamos a ir detallando un poquito Su trabajo Y que particularmente pertenece A la marca de Koei Tecmo Ahora Que ha trabajado y que pertenece Prácticamente a esta artista, a esta firma Vamos a escuchar La selección musical Y vamos a platicar Al regreso un poquito De esta introducción que tuvimos Que no es de Masako Otsuka Pero bueno La vamos a explicar Regresando después de escuchar Este primer tema Que se llama Die Bleue ¡Suscríbete! 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 Rápidamente regresamos El tema que acabamos de escuchar Fue de una suite completa Que se llama Deep Blue En esta ocasión Escuchamos una parte Que se llama Crossroads Y corresponde al videojuego que nosotros lo conocemos como Dynasty Warriors, aquí del lado del charco y es una producción del año del 2013, la compositora es Masako Tsuka y pues prácticamente es con lo que ella aparece dentro de esta marca de Koei Tecmo ahora ya que se fusionó y precisamente esto nos lleva a la introducción con la que hicimos este capítulo este capítulo hicimos la introducción no con una composición de ella más bien fue de Kano Yoko por ahí del año de 1989 escuchamos el tema de Sangokushi que fue en su versión de 8 bits que extrajimos de los álbumes de Background Music de Koei principios de los 90's en donde pues al final vamos a explicar el motivo por qué lo seleccionamos Masako Tsuka pues realmente es una compositora que hasta la fecha tiene un perfil muy bajo pero que ha destacado muy importantemente en la composición de este tipo de videojuegos de Koei Software y bueno esto también le ha permitido participar en otros videojuegos y ahora con la alianza con Tecmo y pues el siguiente tema que vamos a escuchar precisamente es la colaboración dentro de un videojuego que primeramente inició en la franquicia de Tecmo y que ahora pues ya con la fusión pues ya es prácticamente lo mismo, el mismo estudio entonces nos referimos al juego de Editor Alive en su parte número 5 vamos a escuchar uno de los temas compuestos por esta compositora Masako Otsuka ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de regreso, el tema que acabamos de escuchar se tituló Grateful Sounds del videojuego Editor Alive la parte número 5 editado en el año del 2012 la compositora Masako Tsuka y pues aquí ya vemos como en su trayecto desde que se incorpora a Koei Tecmo pues como va ya desarrollando su perfil musical aquí ya escuchamos un tema pues un poquito más lleno de instrumentos tradicionales japoneses lo percusivo es algo que también le destaca a ella y bueno ahorita vamos a tocar un poquito la parte orquestal en los siguientes temas que vamos a escuchar pero pues es como ese transcurso de la madurez que llevan los compositores de Koei Software recordemos en inicios de la incursión de Koei en los videojuegos cuando Kano Yoko empieza a componer también música para videojuegos pues en el caso específicamente de Ishii no Arashi pues poco a poquito fue metiendo y fue colaborando en sus composiciones hasta llegar al grado de madurez en el que la destacó como por ejemplo en el Nobunaga's Ambition Chronicles of Haven entonces yo creo que es como que ese transcurso esa proyección que llevan los artistas dentro de Koei para pues de cierta manera llegar rápidamente a la cima como lo vamos a escuchar más adelante lo que vamos a escuchar a continuación es algo que pertenece a un videojuego que diría la señorita Maizán pues este videojuego es para señoritas, para mujercitas el videojuego lo vamos a reseñar regresando pero se llama, ¿cómo se llama el videojuego señorita Maizán? Sí, no, no, corda así, no, no, corda es la parte número 3 y vamos a escuchar una versión muy particular que me llamó mucho la atención y que me gustaría compartir con ustedes vamos a escucharla y la reseñamos de regreso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues este videojuego, curiosamente, como platicábamos antes de ir a escuchar el tema, el videojuego está basado en una temática poco común aquí en nuestro continente, yo creo que el continente americano en general, que es prácticamente conseguir novio. Este videojuego está enfocado para las mujeres, obviamente, y pues prácticamente es conseguir un novio, pero no cualquier novio, sino que tiene que ser músico también, ¿no? ¿Cómo es señorita Maizan? Cuéntenos. Lo está jugando en su PSP. Bueno, este, totalmente, esta temática no es común aquí en nuestros videojuegos, pero es muy interesante y me gustó hacer esta selección. A pesar de que ustedes escuchan ahí este videojuego, bueno, este tema un poquito fuera de armonía, las voces que nos recuerdan aquel tema de Sunset Sun de King of Fighters que ya pusimos en este podcast, busquen los capítulos dedicados a SNK y van a escuchar el tema. Mucha similitud, pero lo importante aquí es el minuto 3, a partir del minuto 3, en donde precisamente la compositora Masa Kotsuka hace ese arreglo, esta es una interpretación en vivo, también hay que destacar, es una interpretación en vivo, en donde se oye un arreglo muy interesante, en donde se engloban todos los compositores que participan en la realización de esta banda sonora, incluidos los clásicos como son Chopin, Borgia, Brahms, Meldenson. Y pues la compositora trata de hacer un medley en un minuto y medio, que es lo que dura el segundo puente de la melodía, de estos compositores, lo cual lo hace muy interesante, porque en general el soundtrack también trae extractos de estos compositores clásicos, y entonces a la vez que las jugadoras están entradas buscando novio, metidas en el videojuego, también están escuchando la música clásica, que es prácticamente el principal propósito de la realización de este tipo de videojuegos. Y bueno, pues ya para cerrar, vamos a cerrar escuchando un tema de lo que ha llegado más al tope de esta compositora, que es en la realización de la música de la saga de videojuegos Nobunaga's Ambition, que prácticamente es como que lo más alto dentro de la marca Koei para desarrollar, entonces hacer un soundtrack para la música de Nobunaga's Ambition es como el tope. Vamos a escuchar el tema y regresamos para despedirnos. Nobunaga's Ambition 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 el tema de Takeda Shingen este tema lo sacamos del videojuego del Treasure Box que recientemente se publicó en el año 2013 de la saga de videojuegos de Nobunaga San Vision en este caso es la parte que se llama Soul Soul y corresponde a esta toda saga de videojuegos que fue interpretada por la orquesta sinfónica de Budapest entonces aquí ya vemos también un gran realce en cuanto a las orquestas que interpretan los temas, realmente trabajar en Koei Software la musicalización de los videojuegos de Nobunaga es algo que pues muchos músicos ya desean porque la música de Nobunaga ha sido interpretada por la orquesta sinfónica de Varsovia por las orquestas más remarcadas de Tokio, entonces pues realmente es como llegar a la cima de la realización de musical de un videojuego en conjunto con su productor Erika Wajoichi entonces pues tal vez aquí no lo tenemos muy presente pero realmente la realización de esta música para los videojuegos históricos es muy importante entonces es lo que me gustaría destacar y por qué escogimos esta compositora Masakotsuka que en breve tiempo llegó a esta cima tan solo 2011 empieza a desarrollar música para videojuegos y termina ya en 2015 con lo que vamos a escuchar para el cierre que precisamente es el tema del videojuego Sangokushi número 13 que corresponde a un tema originalmente realizado por Yoko Kano en los años 80's y que Masakotsuka lo retoma y lo rearregla para la última versión de esta saga de videojuegos de Sangokushi que también cumple su 30 aniversario y que el tema que vamos a escuchar fue producido apenas en enero del 2016 precisamente en el marco de la celebración del 30 aniversario de la saga de Sangokushi y también es un tema interpretado por la Orquesta Sinfónica de Budapest nos despedimos muchas gracias nos vemos en el siguiente capítulo ya saben nuestros medios de contacto nuestro blogger que es vitalorchestra.blogspot.mx nuestro Facebook del Vital Orquesta Podcast muchas gracias nos vemos bye bye ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.